Este fin de semana celebramos el tercer torneo del Cruz Gigante de Valencia del Día de la Hispanidad a celebrarse en el Pleno Nazaret. En ese evento participaremos cuatro equipos, o cuatro países, Dominicana, España, Venezuela y Cuba. Este torneo venimos haciéndolo hace tres años. Los equipos se enfrentarán primeramente Cuba y España, y a segunda hora Venezuela y República Dominicana. El propósito de la Liga Gigante es fomentar el deporte y unirnos con los españoles. Esa es la idea que siempre hemos tenido y es lo que hemos estado haciendo. Quiero invitarle a todos al Pleno Nazaret. A partir de las 10 de la mañana estaremos comenzando la inauguración del evento. Están todos invitados. El Cruz Gigante de Valencia le hace la invitación formalmente. ¡Gracias!